Cinco de los suplentes de este lado Trae la Felipe, eh Vamos, dale, duro Pasa uno, loco, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Trae la Felipe, eh Oh, Marquito, eh, dale Tuya, Feli, eh, tuya Dale, Juan, y anda a buscarla Dale, dale, dale Con él, con él Bien, Genaro Vení mucho, vení mucho Pasa el GTO, ¿TEO? Eh, nadie habla, chicos Chico, lo suplente, acá atrás, acá atrás, chicos Escucha, lo que dije No, lo suplente, no dan indicaciones Ni le dicen nada Solo aprueben y alientan, nada más ¡Vení mucho, menos! ¡Vení mucho! ¡Solver, vení mucho! ¡Vení, caballo! ¡Dale! ¡Salta la segunda! ¡Solver, vení! ¡Solver, vení mucho! ¡Salta la segunda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Allá van, no hay vuelta! ¡Primero! 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 ¡Prim ¡Rápido! ¡Este! Toma la decisión antes de llegar a la pelota. ¡Vamos, chicos! ¡Anda mirando! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Ven Vamos, vamos a jugar. Vamos a darle los forwards. Segunda. Bajamos. Segunda. El 10. El 10 es mío. El 10 es mío. Tomarse. Arriba. Tomamos. Tomás por abajo. Rami salir rápido. Genera la postura incorrecta. Primera. Primera. Afuera. Abajo. Abajo las cabezas. Tú pillas. Tomarse. Dale, dale San Juan. Ya. ¡Bien! Lleva, lleva, lleva. ¡Bien! 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 ¡Happy! ¡XUować! ¡Faz! Baja, 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 baja. 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 Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Bien, Maxi, bien. Bien. Él se queda ahí, perfecto. Yo me voy a mover tranquilo. Me pongo en un rinconcito. ¿Listo? ¿Ok? Sí, sí, salgo y voy. Dale. Ya le avisa Frank, gracias amor. Chau, chau, chau por adentro. Dale negro, eh. Banco, la última. La última, chicos. Presión, presión Ferra, presión Ferra. Vamos, vamos acá. Presión Emilio. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Cerco, cerco, cerco. Vas el poder. Cerco, cerco. Cerco, cerco. Cerco. ¡Sami! ¡Sami! ¡No miro! Dejemos de dividir, empezamos a correr, nos llevó a la pelota, vamos, nos llevamos, bien, nos dividamos. ¡Estamos, vamos! Bien, ¿estamos? Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Sami! ¡Vamos, perros! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Mano! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Claro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Nos vamos a pescar! ¡Bauti! ¡Llevalo! 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 ¡Ven acá, Lucas! ¡Llevalo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Lluca! Escuchá, tenés gente ahí que molesta. Vamos a buscar. Se mueven o caminan, bajalas. ¡Ven, se la quitó, chicos! ¡Jale! ¡Jale! Perra, presión, Perra, Emilio, presión, de arriba. Vamos, eh, dale, dale. Ves la actitud, ves la actitud, el último notito, dale. Más fuerte, dale. Fue, se tapé, dale, se tapé. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Lucho. Tienes, Tienes, Tienes. ¡Vamos, Lucho, Lucho! ¡Vamos, Lucho, Lucho! ¡Venga el agua! ¡Venga, Lucho, Lucho! ¡A ver, Lucho! ¡Paciencia, Teo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Déjenme tratar! ¡Arriba Dani, dale! ¡Fajena! ¡F saque, perra, dale! ¡Fuera! ¡Fuego, fuego! ¡Acercate, cola! ¡Danye, salga, sí, para las mujeres! ¡Fúran! ¡Fúran! ¡Fue esta la fecha de cada otro, se retira! Tiene la sesión Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Queda dentro, queda dentro Ramiro bien Se vaya, se vaya ¡Tiene la pilota! ¡Ya robamos! Derecha, derecha, arriba. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. 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 Derecha. Es ahora, dale, dale. ¡Juanpi Olivero! ¡Bien, Juampi! ¡Vamos, Carateca, es ahora! ¡Fedi, confianza, en vos, a la próxima, dale! ¡Juanri, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fedi, confianza, en vos, a la próxima, dale! ¡Fedi, confianza, en vos, a la próxima, dale! ¡Fedi, confianza, en vos, a la próxima, dale! ¡Grabajando! ¡Juanri, guti Olivero! ¡Juanri, guti Olivero! ¡Juanri, guti Olivero! ¡Juanri, guti Olivero, Gratua! ¡Bien, negro! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Fue, fue, fue. ¡Fue, fue! ¡Vale, que un minuto! ¡Fue, fue, fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos y ahora! Traela, Felipe, Maxi, Agustín, dale Traela, traela Tranquilo, Juani ¡Vamos, Maxi, dale! ¡Se le cae! ¡Vela, más adelante! ¡Río, río! ¡Bien, bien, bien! ¡Gala ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Gala ahora! ¡Guau, guau! ¡Vale! Es un poquito más de agua, se puede ver acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Pasar un poquito al centro! ¡Bien, Felipe! ¡Vale, Felipe! ¡Ponelo, Mati, ponelo! ¡Dale, Rami, dale! ¡Ponelo, Mati! ¡Suyo, Lucas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Felipe, muchachos! ¡Bravo! ¡Pitale la mano, papá! ¡Dale! ¡Vamos, chicos! ¡Despertate! ¡Qué te haría el vaso, yo! ¡Bien! ¡Qué te recusión, güey! ¡Va a la misma! ¡Va a laburar la misma! ¡Dale! ¡Escuchame! 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 ¡Vamos con un! ¡Dos, Chonu! ¡Vamos! ¡Vamos con un! ¡Felix! ¡Bien! ¡Bravo, muy bien! ¡Felix! ¡Femi! ¡Vuelta! ¡Vuelta, cuerpo ahí! ¡Bien, Ravi! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dale ahora, ahora! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Feli, dale! ¡Mico! ¡Es ahora, loco! ¡Dale! ¡Ahora, Marcos! ¡Dale Felix! ¡Dale! ¡Vamos, un tib! ¡Dale Puari! ¡Vamos, Luca! ¡Dale! Gordo rápido, dale gordo Escuchame 4'40 Vení Vení ¡Vale Mati! ¡Vale Mati! ¡Levantate! ¡Dale! ¡Sin caminar! ¡Dale! ¡Sin caminar! ¡Fuerte! 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 ¡Dale Mati! ¡Dale Mati! ¡Dale! 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 ¡Felice dale! ¡Vamos! ¡Va la misma! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos con Un! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Pero no sale nadie! ¡Vamos arriba! ¡Vivote! ¡Vamos! 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 ¡Vale Mati! ¡Gracias! ¡Fuerte en el final Agustín! ¡Dale Marcos! ¡Dale! ¡Dale Nero! ¡Vete Nero! ¡Vete Nero! ¡Dale Juani! ¡Dale! ¡Dale Juani! ¡Dale! ¡Vete Nero! ¡Cuidado! ¡Cedira Mati! ¡Dale Juani! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Lucas! ¡Jugá, jugar, Lucas! ¡Jugá! ¡Vale Juani, Juani! ¡Vale Juani! ¡Equiela, izquierda! ¡1-1! ¡Ven a hacer corre! ¡Ven, ponen! ¡Acercaven! ¡Equiela! ¡Equiela, hierra! ¡Por el derecha! ¡Equiela, ayer! ¡Equiela, ayer! ¡Equiela, ayer! Ramiro, palo, palo Chico, chico Venga, venga, venga lo que está en el banco Venga, venga para atrás Buscá la vela, buscá la vela, dale Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Dale! ¡Vamos a defender el top! ¡Dale, listo! ¡Dale, listo! ¡Quietalo, boludo! ¡Oh! ¡Control de carrera, papá! ¡No dispase! ¡Dale, listo! ¡Vamos! ¡Dale, que sale! ¡Dale! ¡Dale, listo! ¡Está no esta pelota! ¡Escuchame! ¡Tiro a traer! ¡Lo hicieron! ¡Seguro! ¡Lo hicieron! ¡Con cruz! ¡Vamos! ¡La pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siga, siga! ¡Siga! ¡Siga! Igual se están golpeando hace como media hora sin parar. ¡Gracias! ¡Gracias!